Mi nombre es Estefanía Barrio, soy la esposa del señor Javier Salas. El señor Javier Salas se le presenta una subida de presión y Sura lo remite a la Clínica General del Norte. Se le muestra un carcinoma tímico. Se extrae muestras para una biopsia y sale que es un tumor maligno. Es remitido hacia la Clínica Porto Azul. El Dr. Diego Pardo Pinzón toma el caso y decide hacerle una operación de videotoroscopia. Sale satisfactoriamente y está en su tratamiento habitual. Gracias a Dios, a los doctores, usted y yo, Rueda y al Dr. Diego Pardo. Hoy en día me encuentro muy bien y me estoy recuperando.